¡Suscríbete! Y Carmen Flores García, de Desarrollo Organizacional. ¿Cómo están, señoritas? De verdad, muchísimas felicidades y gracias por acompañarnos por séptimo año. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señor Garralda. Pues aquí estamos, por séptimo año, como empresa socialmente responsable, seguimos participando, haciendo millones de sonrisas y trayéndoles más juguetes. Muy amable, Carla. Gracias, muy gentil. Gracias. Oye, Carmencita, y cuéntame, ¿cuál es la dinámica de participación que tiene Wingstop con Juguetón? Claro, les comentamos que estamos aplicando un cupón, los invitamos a que sigan participando, 50 pesos y reciben 100 pesos en su próxima visita, 200, 100 y reciben 200 en su próxima visita. Los esperamos en nuestras sucursales para que sigan participando. Eso, pues felicidades a Wingstop por séptimo año consecutivo, muchísimas gracias, de verdad. Y vámonos al otro lado del continuador. Gracias, René, qué gusto verte, René. Señor, ya sabe, a usted también. Ya te había puesto falta, malvado. No, señor, aquí estoy presente con usted y al rato paso al foro a saludarlo personalmente. No, 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 sin amenazas. Sí, sin amenazas. Anda, pórtate bien, René, gracias. No, eso está difícil. Mejor vamos al otro lado del contenedor donde ya está Jess. Vamos con Jess. Jess, ¿con quién estás? Muchísimas gracias, jefe. Me encuentro con nuestros amigos de Casaba Roots. Y déjenme presentarlos, primero que nada, Patricio Lombardo, que es el CEO y founder, fundador de Casaba Roots. También los acompaña Francisco Paco, me decías que prefieras que te llamen. Y también Edgar, chicos, ¿cómo se sienten de estar por acá? Me decían, no es el primer año. ¿Cuántos años llevan? Sí, llevamos cuatro años ya apoyando, pues muy encantados, la verdad. Porque, digo, a raíz, aunque sea de la pandemia, pues no es justificación, ¿no? Para sí apoyar y sí estar con ustedes en esta parte del juguetón. Edgar, platícame, hicieron una colecta, estos juguetes que traen. Sí, la verdad es que todo el corporativo está unido para entregar sonrisas, alegría a todos los niños. La verdad es que es parte de todo el equipo de Casaba Roots, toda la comunidad, todos los empleados, de verdad es increíble todo el cariño que hay para todos los niños. No dejar solos a la campaña. Y es que también, jefe, ellos están incluidos en la cuponera Juguetón. Traen aquí unos ejemplos. Pero que nos platiquen un poquitito qué es Casaba Roots. Que nos platiquen un poquitito para que la que te... Yo soy pan, los amo. Es delicioso. ¿Qué tal, Paco? Entonces, si nos explicas un poquito de qué es Casaba Roots. Y a la vez, nos platican un poco del producto, lo que pueden encontrar en la cuponera. Claro, mira, somos ya 54 unidades, somos una empresa 100% mexicana. Y básicamente somos bebidas preparadas a base de té con tapioca. Somos los pioneros aquí en México y la verdad es un súper producto. Se los recomiendo muchísimo. Vean qué rico, inviten. Y no trajeron uno para compartir. Míralos. Además de los juguetes, trajimos también ahorita para el equipo. Ah, bueno. Ahí está. Puro sabor taro. El taro es la raíz morada. Buenísimo, lo tienen que probar. Bueno, pues yo no me quedo con la duda, ¿eh? Pues, Miguel, gracias. Se los agradezco mucho a Patricio, Edgar y a Zafat. Gracias, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, por favor. Agradezco que estén por cuarto año consecutivo con nosotros. Y a nombre de los niños que van a recibir este obsequio, de corazón, mil gracias. Gracias.